Más, porque ya estamos ya casi en la reta final, así que pues damas y caballeros Nos vamos, este tema está calentito, sí señor Para la gente de Hueso Colorado, sí señor Toda la gente que hoy nos acompaña, 100% solideros Vamos a complacer este el éxito del señor Pedro Perea, sonido la conga Para mi compadre, la besia del sabor Sonido Ombro Mix Y va de nuez Oye que sabor Éxito Pedro Perea, sonido la conga Hoy lo saludamos para mi compadre, sonido Imperio 92 Toda la gente de San Simón, Llegó al Tepe, Puebla Venga ese sabor Vaya que sabor Que se llene la pizza, que se llene la pizza Y se Sonido Pasión Latino Oye que sabor Venga para mi compadre, sonido dinámico Interacional Vamos a bailar Ritmo sabor Hoy lo saludamos para sonido Pánico Felicidades Para sonido platino Serio Si señor Venga el sabor Ahí son saludos para el ingeniero de iluminación Ese toque Placo de oro El rey de los videos En Youtube La caja y tapón Oye que sabor Y ahora Lo nuevo de lo nuevo Eso lo saludamos Dice Recuerde 21 de octubre Grupo en los tieros Aquí en ese mismo lugar Lo dice El organismo En la cascada Échale con sabor Está lista la pista Oye Pasionazo perro para mi compadre Sonido 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 Tambor Tambor Bore 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 Oye Esto lo saludamos Allá para Sergio Castro Galicia Sonido Magia Venga para Lázaro Marín Sonido Azteca Toda la gente de San José Y Aguatlán Puebla Próximamente ya nos vemos Venga Toda la gente de San Gabriel Y la Puebla Para la reina Solidera Anacare Martínez Y todos los fanáticos de Chiloch Ese Cayo Veni Venga Ese Alex Venga sabor Dice Hoy nos saludamos Para mi compadre el rey Y su esposa Margarita Toda la gente de San Juan Axingo Puebla Venga parece José Guarda Oye ¿Cómo se llama? Ya nos vamos Me pica mi coca Oye Me pica el tambor Pisa llena Pisa llena Pisa llena Esa noche La famosa cascada Y ahora Hoy en viva Todo color Todas las chicas lindas Bailamos chiquito Cuando quieras chiquito Oye que sabor Escucha la cumbia Perrona Ya nos vamos Ahí se va a mi compadre Sonido Pánico Felicidades Licenciado Yo quiero bizcocho Licenciado Venga sabor Ya nos vamos Muchas gracias Ya nos vamos Se va el sabor Se va la cumbia Ahí nomás